INDONESIA AMOR BECA 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 INDONESIA AMOR INDONESIA AMOR BECA Entonces yo ahora en la parte de la con placement. Estos en la parte del hogar de las 10. El hogar de las 10. Jue de las 11. Quiero algo, veo que le voy a subir. Tieno. En la parte del hogar. violinista 菊 avan el ¿Y así lo que veo? Qué lo que lo hago No hay piloteca en el poni Cquirirme y no lo que lo haga Citarlo también Lo recit Loco el taxi Seguro el taxi Ya seguro el taxi ¡Suscríbete al canal! 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 to en menos de mil hàng o de tubos y todo este ¿Qué es el hecho de armería? ¿Crees que más? Me encanta. Es que más grande. ¿Estamos muy altos? Es más grande. y 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 sí, hoy en día vamos al maratón vamos a hacer eso con la escena y no vamos a hacer eso vamos a hacer eso voy a hacer eso vamos a hacer eso vamos a hacer eso vamos a hacer eso Amén Ya rabbal alamin Kami atas nama pemerintahan desa Juga menyampaikan ucapan terima kasih Atas kehadiran bapak ibu yang telah berkenan Meluangkan waktu di tengah kesibukan Untuk menghadiri upacara peringatan HUD RI ke-79 ini Hadirin yang kami hormati Peringatan HUD ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini Mengangkat tema Nusantara Baru Indonesia Maju Tema tersebut mencerminkan visi pembangunan berkelanjutan Dan semangat persatuan bangsa menuju era baru Indonesia Morbeka Indonesia Morbeka Indonesia Morbeka Indonesia Morbeka Indonesia Morbeka Indonesia, Mordeka 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 ¡Indonesia Morbeca! ¡Indonesia Morbeca! ¡Indonesia Morbeca! ¡Indonesia Morbeca! ¡Yeah! ¡Indonesia Morbeca! ¡Indonesia Morbeca! ¡Indonesia Morbeca! ¡Indonesia Morbeca! ¡Indonesia Morbeca! ¡Indonesia Morbeca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ya 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 guys gue minum es dulu nanti gue lanjut lagi yuk guys let's go ayo guys vamos a verlo guys guys kita baliknya yuk ya 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 aduh hai Hay un poco en la que tú cañeras Ven, 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 ayú Canal, canal, canal Canal, 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 canal, canal Canal, canal, canal Canal, 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 canal Canal, canal, canal Alhamdulillah Pendarat dengan selamat ya guys ya Pendarat dengan selamat guys Pendarat dengan selamat ya Pendarat dengan selamat ya Pendarat dengan selamat ya Alhamdulillah Pendarat dengan selamat ya Buat kalian yang sudah menonton